Quiero que me cuente cuál es realmente la importancia del coordinador de intimidad en la escena un poquito subidas de tono. Hombre, a día de hoy creo que es un lujo tenerlas y para mí ya una necesidad porque marcarlo es todo más cómodo, te cuidan, te conoces con la otra persona, marcan los límites y ellas están ahí como árbitros para hablar entre todos, ser como un árbitro, una persona que es un pacificador, que pone las cosas en común y hagamos esto por aquí, que antes era cada uno con su idea de lo que era, llegan a un punto en común, en un sitio donde las dos partes están de acuerdo. Rubén, es una serie muy emocionante, con mucho amor, con mucho sexo. Rubén, ¿cómo se considera sexualmente? Así de una. A ver, cubano, yo qué sé, yo qué sé, en Cuba es algo muy natural, es algo que se disfruta, evidentemente yo tengo 40, soy una persona ya madura, más seria, me gusta la réplica de la otra persona, por lo tanto ya estoy en otro, ya no tienes 18 o 20 años, estás a otra. Pero en la juventud eras de los que se movían. A ver, los hombres somos más inquietos que vosotras, sí, depende de qué le llames, moverse. Ahí hay chicas que lo hacen y chicos que lo hacen. Yo me consideraba que estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Te consideras bueno? ¿En qué? En el sexo. Ahí lo vamos a dejar abierto, ahí lo dejamos para la próxima ocasión. Rubén, y a nivel actoral, ¿cómo te preparaste el personaje? Bueno, hubo que leerse todo la novela, hubo que salir a buscar con los directores y con la escritora. Tomar decisiones sobre todo fue lo que más costó, porque cómo era Jan realmente, cómo vamos a abordar a este tío, que se va a enfrentar una cosa tan complicada para él como la responsabilidad o el compromiso. Cuando a eso se le para enfrente, ¿cómo reacciona un tío como él, que nunca ha tenido esa responsabilidad? Y eso fue, tuvimos que, sobre todo eso, tomar decisiones, ¿cómo va a entrar en ese planeta? Gracias.